Me quedé sentado y mucho menos parado Ahora sí, vamos a ver Voy con el sello perro Puro chamele, puro chamele, puro chamele La voz joven y mucho, sonido chamele Marcando la diferencia Aquí comenzamos a bailar Para que lo grabe Juanito Lé El letro de bosca chondo Ya los acompañe Venga chamele, chamele, chamele Sonido chamele Dice, no presionamos por cantidad Simplemente, somos y nunca sabrán el sabor Venga chamele, 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 chamele La pura canta La crema y nata de Nueva York Venga chamele, chamele, chamele La llena y ya que leen Esa que dice Todos los... Puro chamele, puro chamele, puro chamele Puro chamele, puro chamele El sonido chamele Puro chamele, puro chamele, puro chamele La voz joven de Nueva York La voz joven de Nueva York Marcando la diferencia Sonido chamele Sonido chamele Sonido chamele Sonido chamele Échale el sabor La madrilla de la noche El sabor Marcos En vivo En vivo La madrilla Ya nos acompaña Échale el sabor, marrilla Échale el sabor Sonido chamele El sonido de Nueva York El famosísimo fitness Que no se piensa A compañan Esa padre hermosa Macause Familia González Hoy vais a estar Sonido chamele El dj punk Ya no se piensa, compañeros. Marteando la diferencia. Esa manera, el maleático, Julian. Ya no se piensa, compañeros. Vamos a ver. Venga, chambor, venga, chambor, venga, chambor, venga, chambor, venga, chambor, venga, chambor, venga, chambor. Bailamos sabroso. Ese maleático, Julian, ya no se acompaña. Sonido Chambelay. Oye, que sabor, venga, chambor, venga, chambor, venga, chambor, venga, chambor, venga, chambor, venga, chambor, venga, chambor. Salve, 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 salve. La voz móvil de New York, la voz móvil de New York. Marteando la diferencia. Sonido Chambelay. Venga, vos sabroso. Ya nos vamos. Muchas gracias. El segundo aniversario de la voz sobre la ciudad de Nueva York Para mi canal El Freddy Publicidad de El Freddy, ya de regreso Vamos a verla Echa la voz Cumbia Sonido Chambelé Dice A Dios le he pedido el perdón A la Virgencita en su bendición Esa noche A Dios le he pedido el perdón Le he pedido su voz de perro Para nuestra organización El Censuote, el Lobo, el Miguel, el Pompey, el Pablo, el José, Nanda, la Yeni y Vachito Ya nos acompaña Ese Percho, el Ney, Quintana, Peñita, Danita Cortés, es Olivia Y la Misel, ese Cornelio de Juárez Organización Sangre Solidero, Sangre Solidero, Sangre Solidera La voz joven de Juárez Sonido Chambelé Oye que el sabor Ya llegó Balancito Carrero El Junior de Carrero Echa en el sabor Echa en el sabor Dice Ya llegó Los latosos Los latosos La Chihuahua Y la Baja de Zaragoza Donde se baila Y se goza Se baila Se goza Se goza Y se baila Y se fuga De la cosa Ya se va Hoy con el sello Perro De Puro Chambelé Puro Chambelé Puro Chambelé Puro Chambelé Puro Chambelé Dándole sabor Sabor Dándole sabor Sonidiado en Nueva York Marquitos en vivo El Jolito en vivo Gracias La voz joven de New York